¡La cena! ¡Fórmense! ¡Alexandra! ¡Levántate y come! ¡Alexandra! ¡Levántate! ¡No pudiste envías! ¡Te enfermarás! ¡Vamos! ¡Levántate! ¡Levántate! ¡María! ¡Alexandra! ¡Vamos! ¡No beban esa sucia sopa otomana! ¡No la beberé aunque muera de hambre! ¡Ven aquí! ¡Levántate! ¡Toma esa sopa! ¡Suéltame! ¡No me toques! ¡Te mataré! ¡Repite lo que harás! ¡Te mataré, maldito! ¡Te mataré! ¡Me golpeaste! ¡Ahora estás muerto! ¡Maldito! ¡Ven aquí! ¡Átenla! ¡No le den nada! Señor, haremos lo que quiera. Tenga piedad. ¡Quiero morir! ¡Déjenme! ¡Arrójenme al mar! ¡Vaya! ¡No puedes morir! ¡Eres la esclava del sultán! ¡No morirás hasta llegar al palacio! ¡El sultán lo decidirá! ¡Le ruego a Jesús que el sultán muera y el palacio colapse! ¡Sal de aquí! ¡Y este amor se ha destruido! ¡Vámonos! ¿Sabes que te amo? Te extraño demasiado. Yo también te extraño. También nos casaremos en esta iglesia. Será tu padre quien nos case aquí. Y nuestros hijos serán bautizados. ¡Shh! Mi madre nos mira. ¡A través de las escrituras accederemos al conocimiento eterno! ¡Los tártaros están aquí! ¡Los tártaros están aquí! ¡Los tártaros están aquí! ¡Los miren! ¡Los! ¡Los! ¡Hale! ¡Los! ¡No! ¡Papá! ¡Papá! ¡No! ¡Oh, oh, oh! ¡No! ¡No! ¡Asesinos! ¡Despierta! ¿Quién es el asesino? ¿Somos nosotros? ¡Discúlpate rápido! ¡Vamos! ¡No! ¡Ustedes no! ¡No los otomanos! ¡Fueron los tártaros! ¡Discúlpate, Alexandra! ¡No seas obstinada! ¿Qué, eres una amenaza? ¡Alexandra, discúlpate o esto será el fin para nosotras! ¿El fin para nosotras? ¿Qué más puede sucederme? ¡Mi mamá! ¡Mi papá! ¡Mi hermana! ¡Leo! ¡Todos mis seres queridos están muertos! ¡Y me venden como esclava al palacio de Crimea! ¡Y además, luego me venden como esclava al palacio otomano! ¡No! ¡¿Qué más pueden hacerme?! ¡Deja que me maten! ¡Para salvarme! ¡No me queda nadie! ¡No! Es suficiente, desátala Deja que se lave el rostro y se asee No podemos llevarla al palacio, ¿sí? ¿Dónde estamos? ¿Estamos en el infierno otomano? ¡Mira, mira! Las nuevas muchachas están aquí Están muy descuidadas Formen una fila Párense derechas En línea Mentón arriba Serán un grupo de sirvientas No pueden ser otra cosa Al final Diles a las chicas que se callen Muchachas No hagan que yo suba A sus habitaciones, vamos ¿A quién le hablo? ¡Vamos! ¡Les arrancaré las lenguas! ¿Te das cuenta? Esto no es un infierno Y no hemos visto nada todavía Envía a las seleccionadas a los baños Que las examina el doctor del harén A las otras llévalas abajo Encárgate por la mañana ¡Suélteme! ¡Déjame! ¡Déjame! ¡No te pongas! ¿Qué es ese ruido? ¿Quién es la insensible Que grita? ¡Vamos! ¡Llévensela! Nuevas muchachas de Crimea Como regalo para el sultán ¡Ese es el sultán! ¡A dónde me llevas! Tráiganme a esa insulente ¡Nigar Calpa! ¡Ay, sé! Ven conmigo y revisa los aposentos privados Para que todo esté correcto Eres muy afortunada Podrás ver los aposentos del sultán Ojalá pudiese ir contigo ¡Vamos a sus habitaciones, charlatanas! ¡Ay, sé! ¡Vamos! ¡Vamos, Nigar Calpa! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡No me toquen! ¡Suéltanme! ¡Suéltanme! Cierra la boca No grites Cálmate Me trajeron a este infierno Otomano a la fuerza Por favor, ayúdeme Sálveme Usted es una dama poderosa y rica Puedo verlo Dígales que me dejen ir De otro modo me suicidaré Eres propiedad del sultán Suleiman Él decide si vivirás o morirás Y yo Llévensela No soy propiedad de nadie Prefiero morir ¡Suéltanme! 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 ¡He dicho! Le pido disculpas Le enseñaré una lección Si se resiste Si se niega a reverenciar Continúa con su castigo ¡Suéltanme! 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 ¡Gracias! ¡Déjame, mujer! ¡No somos animales! ¡Suéltame! ¡Siéntate! ¡Cállate y siéntate! ¡Suéltame! ¡Hazlo rápido! ¡Quítame las manos encima! ¡Quítate tus manos! ¡Álpate! ¡Rápido! ¡Vamos! ¿Cuál es su nombre? Alexandra Abre Ruteñán Ruteñán ¡Vamos, muchachas! ¡Rápido! ¡No se demoren! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Rápido! 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 ¡Dejen eso fuera! ¡Rápido! ¡Adentro! ¡Vamos! ¡No se demoren! ¡No se demoren! ¡Pónganse el camisón! ¡Y vayan a la cama! Mañana les darán nueva vestimenta ¡Vamos! Alex, Alexandra o lo que sea Te romperé los huesos ¡Levanta el camisón! ¡Oh! Todos ustedes oigan bien No perdonaré a ninguna de ustedes Este es el palacio Topkapi Es el palacio de la dinastía otomana Son todas propiedad del sultán Suleiman La dama que habló contigo Es la sultana Es la madre del sultán ¿Así que esa mujer es la sultana? Es la hija del soberano de Crimea No vino a este palacio como una esclava como ustedes Llegó aquí como sultán ¡Vamos muchachas! ¡Adelante! Muévete Todas vinimos aquí como esclavas Si te comportas No serás esclava para siempre Edúcate Cierra la boca y compórtate Todas las muchachas se preparan Para servir al sultán Si te eligen Y satisfaces al sultán Y le das un hijo Serás la concubina favorita del sultán Y reinarás el mundo ¡Vamos! ¿Qué fue lo que te dijo Alex? No dijo nada Vayamos a dormir ¡Gracias! ¡Gracias! Madre ¡Gracias! Sus heridas sanaron Yo también quiero morir Madre, por favor Hay mucho dolor y maldad aquí No me dejes No puedes venir con nosotros Debes quedarte y vengarnos Debes vivir y hacerte poderosa Tienes que lograr grandes cosas Si eres poderosa, encontraremos paz ¿Y Leo dónde está? ¿Por qué no está con ustedes? Leo no está aquí No vino con nosotros Está perdido Los he perdido a todos No me dejen sola Ya no puedo Sé que lo harás Mi hija puede hacerlo Ella puede sanar nuestra herida Jesucristo te protegerá Alex, Alex despierta Despierta Alex Alex Está bien Jesucristo Jesucristo Viniste a ayudarme Me oíste Cierren la boca Ya no son niñas A partir de hoy Comienza su educación Cada día irán a la escuela Y se educarán como concubinas buenas, hermosas, inteligentes y morales Si aprenden todo lo enseñado Y lo hacen de la mejor manera posible Este palacio será un verdadero paraíso para ustedes Y si no, será un infierno Es mejor que sepan eso Vamos, formen una fila Bajen su cabeza ¿Comprendiste lo que se dijo? ¿Está claro? Entendí Está bien Ese es el patio de las favoritas ¿Qué es una favorita? Si el sultán te favorece, allí vives Pero solo las que son astutas Y se comportan bien Pueden caminar por allí Su excelencia el sultán Zuleiman Khan Rápido, rápido Pónganse en línea Vamos Bajen la cabeza Sin levantarla Hasta que pase el sultán ¡Sultán, Suleiman! ¡Suscríbete! 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 Sí, señor. ¿Qué te dije? ¿Qué te dije? ¿No dije que no levanten la cabeza y que no lo miren? Como si mirarlo no fuese suficiente, dijiste su nombre y caíste desmayada sobre él. ¿Quién demonios eres tú para decir el nombre del gran sultán de esa manera? ¿Cómo dijiste mal el nombre del gran sultán, arrogante? Te castigaré cuando volvamos de las prácticas. ¿Cómo era? ¿No era muy apuesto? ¿Lo fingiste? Estás demente, Alex. ¿Cómo hiciste para fingir eso? Te enseñaré cómo desmayarte hoy en la noche. Ya verás. Vamos.